Hace poco me encontré con una colección de viejas películas caseras en un rincón oscuro de internet. Hay miles en la colección, que comprende un museo digital de los recuerdos de otras personas. Representan principalmente escenas familiares y material de archivo doméstico de mediados del siglo XX, proporcionando una visión rara y sincera de la vida cotidiana en un tiempo diferente. En su mayoría muestran momentos de unión, ya sea familias juntas en las salas de estar, en los jardines de sus casas, en las aceras, en los parques de diversiones, en el automóvil, entre otros. Algunos muestran su época, como un vídeo de una familia reunidos alrededor del televisor viendo los alunizajes en la luna. Otros son más atemporales, su edad sólo traicionada por el polvo y los rasguños que bailaban sobre el marco. De todas las películas caseras de la colección, una me llama la atención en particular. Es un diario de viaje de 15 minutos que documenta el viaje por carretera de una familia por Estados Unidos en 1957. Una tarjeta de título al principio llama a la película, Saga de los viajeros felices, una frase pintada en la caravana de la familia. No hay mucha información sobre el metraje o la familia que representa. La película es muda, lo que deja el contexto en un signo de interrogación y los personajes en su mayoría anónimos. Una niña y su madre aparecen con mayor frecuencia. Aquí se paran junto a su caravana al comienzo del viaje. La niña saluda a la cámara, lo hace mucho. Van a la presa o ver y al gran cañón, ven a los nativos americanos realizar un baile para una multitud. Se detienen en el monumento nacional Wittesans en Nuevo México, donde la niña corre y juega en las colinas de arena. Un niño también está allí. Salta desde lo alto de una duna de arena y la niña lo sigue. Hacen muchas paradas en el camino. Van a un zoológico en algún lugar y miran a los animales. Se encuentran a orillas del río Mississippi. Aquí están juntos en el patio trasero de alguna familia en una tarde soleada. Una tarjeta de título nos dice que su nombre es Kanye y que es su séptima fiesta de cumpleaños. Ella apaga las velas y todos comen pastel. Me pregunto dónde estará Kanye ahora y dónde ha estado todo el tiempo desde entonces. Sería toda una adulta hoy, a finales de sus 60. Me pregunto si ella recuerda alguno de estos momentos o si estos recuerdos en su mayoría se han escapado, erosionados por el tiempo, deteriorados y olvidados como un viejo rollo de película. Aunque estos no son mis recuerdos, todavía siento nostalgia cuando los veo. Es nostalgia vicaria, si eso es posible. Yo no estaba allí, es más, siquiera estaba vivo. En mi cabeza está este vago concepto de, antes, una época en la que todo parecía más sencillo que hoy. Las viejas películas caseras son el símbolo perfecto para esos tiempos. Es raro, esta nostalgia por los recuerdos de otras personas. Pero hay una universalidad en estas películas caseras, como si los tonos cálidos de las viejas imágenes granulosas compusieran el lenguaje del anhelo y la memoria que se remonta a un pasado que no recuerdo ni experimenté, pero que aún me atrae. Estas películas caseras, junto con otros artefactos culturales como discos de vinilo o la potente combinación de neón y sintetizador, representan memorias colectivas, ideas compartidas del pasado más allá de nuestras experiencias personales, otros tiempos, otro lugar, antes. Esto, por supuesto, ignora todos los aspectos negativos del pasado, favoreciendo en cambio un sueño romántico, otorgando al tiempo pasado un atractivo manufacturado. Es un sentimiento cínico de que el futuro solo puede ser peor y que lo mejor siempre está detrás de nosotros, alejándose a medida que avanzamos hacia el abismo del futuro. El pasado tiene una energía potencial, la idea de existir en tiempos prenostálgicos, antes de todo lo que ha pasado desde entonces. Los futuros pasados, en retrospectiva, parecen brillantes, soleados y atractivos en comparación con el presente, pero la gran vergüenza es que solo podemos ver esto mirando hacia atrás, es invisible cuando está justo frente a nosotros. En el siglo XVII la nostalgia era una enfermedad, nostalgia severa diagnosticada por primera vez en mercenarios suizos que luchaban en Francia. Anhelaban su patria familiar en las montañas y enviarlos de regreso era la única cura efectiva. Desde entonces, la nostalgia ha evolucionado de un anhelo por un lugar a un anhelo por el tiempo, al que no podemos ir. No hay cura para la nostalgia tal como existe hoy. Solo hay un tratamiento, el escapismo, deleitarse con todo lo que tenemos del pasado, las baratijas y los recuerdos, las películas caseras, los programas de televisión y la experiencia compartida de crecer en las atmósferas únicas de nuestras respectivas décadas de infancia. Nos hemos rodeado del pasado como una especie de colchón, incubándonos en un útero que nos protege de la dureza de la realidad. Como resultado, el tiempo ya no desaparece, sino que simplemente se guarda en el estante, donde persiste en la sindicación de un ambiente perpetuo para la vida moderna, un mecanismo de defensa frente al cambio rápido. La nostalgia cultural, como podemos llamarla, no es algo nuevo, pero nuestra relación actual con ella sí lo es. Internet ha brindado acceso sin trabas a un archivo exhaustivo de la memoria cultural, eliminando la escasez del pasado en una era predigital y reemplazándola con pura abundancia. La década de 2000 fue la primera década verdaderamente digital y la primera década que vio un uso generalizado de Internet público. Es increíble, todo esto está ahora en Internet, así que junto con el aumento de la innovación y la globalización. Antiguamente también se caracterizaron por la intoxicación que vino antes, empujándonos al mismo tiempo hacia el futuro y arrastrándonos hacia el pasado. Eso no es bueno o malo porque la nostalgia no es necesariamente o estrictamente derivada, también puede ser productiva y creativa, evidente a través de algunas series originales recientes con matices nostálgicos. Aún así, esto plantea la pregunta y la consideración de cómo se definirá y recordará nuestro propio tiempo. El poder de archivo de Internet ha dado lugar a un movimiento de preservación temporal y cultural. Ahora que tenemos el poder de capturar el tiempo en una botella y volver a examinarlo cuando queramos, realmente no tenemos que dejarlo ir. Será interesante ver cómo las primeras generaciones digitales se relacionan con la nostalgia y el pasado, dada su abundancia en la cultura actual. Con el mundo moderno cambiando tan rápido, nos encontramos lanzándonos hacia la incertidumbre del futuro a un ritmo cada vez más acelerado. Nos empujan a un mañana en el que somos inmigrantes reacios del ayer anhelando la comodidad y la familiaridad de un mundo que nunca podremos volver a visitar. La nostalgia con moderación puede ser una indulgencia saludable, una mentira reconfortante que nos decimos a nosotros mismos y que voluntariamente aceptamos para adaptarnos a un mundo cada vez más globalizado y en constante cambio. Es un producto inevitable de nuestro tiempo. Cuando superamos el caparazón de la inocencia infantil y debemos enfrentar la dureza del mundo, en tiempos de desesperación e incertidumbre cuando nos abruman los sentimientos de desesperanza, la nostalgia brinda un valioso escape. Es natural para nosotros encontrar consuelo en el pasado y se percibe simplicidad y relativa inocencia. Y en su certeza se ha vuelto esencial para el presente y la era digital y a la sombra de un nuevo ciclo de 24 horas que encontremos un medio viable de sobrellevarlo y eso ha sido, entre otras cosas, a través del escapismo nostálgico. Así que no es bueno o malo. Puede sanar cuando se le pide que lo haga y es un engaño cuando se deposita demasiada confianza en su cálido abrazo. Muchos de nosotros sentimos que si pudiéramos revivir un recuerdo querido para nosotros, lo apreciaríamos más. Si pudiéramos transportarnos hacia atrás y vivirlo de nuevo, saborearíamos su calor y su brevedad, lo respiraríamos antes de que desaparezca una vez más como siempre lo hace el tiempo, sin mucho aviso y sin mucho cuidado. Lo gracioso es que la nostalgia requiere separación, una distancia en el tiempo y la aceptación de que lo que se ha ido es irrecuperable, de lo contrario el hechizo no funciona. Todo lo que podemos hacer es examinar nuestros recuerdos, un recuerdo, una canción, una película casera, un vistazo reconfortante de cómo éramos a través de una ventana, distante y con un anhelo que nunca se puede curar, y recordarnos que somos un producto infinito de donde hemos estado, que los recuerdos son reales incluso si ya no existen. Ocurrieron y desaparecieron y guardamos algo de ellos, alguna muestra de su paso por el tiempo, y solo así podemos volver a visitar lo que no se puede. Recuperar antes de que se agote la cinta y vuelva a la estantería. Gracias por ver el vídeo, editado por Sergio Forit Ferreira y doblado al español por CINSEPROYECT.